¡Vamos! ¡Mirad! 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 Pues nada, aquí hay munición de cartucho Coge cartucho Coge para que tengas cartucho ahí Aquí hay más nada, y ahora yo... No sé... Yo me iba de aquí Ya estamos cargaditos, ¿no? Vamos a buscar... Primero voy a esconderme por aquí Vamos a esconderme por aquí A ver... Mira, están conquistando... El chico está conquistándose, tío Aquí arriba El nuestro, sí, nos lo están quitando Mira, aquí arriba Eh... Lo están quitando porque hay un... Seguramente mataron al compañero Era nuestro aquello, ¿eh? Mira, lo están quitando Pues mira, eh... Pues estamos en una zona excéntrica aquí Yo creo que nos podemos quedar aquí A esperar Seguro Yo... Nos escondemos aquí Esperamos aquí debajo del árbol este O uno se pone en un árbol y otro en otro Mira, aquí otro árbol A ver... Nos quedamos aquí hasta que cierre A ver por dónde cierra Sí, porque aquello no están... Mira, eh... Y creo que hay pocos tíos allí, tío Somos tres... Podemos incluso... Ir allí Pero bueno, pasando por si acaso Sí, está con nosotros, sí Está aquí conmigo, aquí Ahí se va para allá A ver, él sabrá lo que hace No, en el borde no Estamos en el centro Sí, esa la puse yo Porque vi ahí... Están conquistándolo Mira, a Alpha también la cogieron ya Lo están cogiendo otros, mira Pero Alpha tienen que salir por patas Porque ya está el fuego ahí Se la están quitando, mira Se tuvieron que marchar Se tuvieron que marchar de Alpha Te cuento una cosa Los de... Los de C Los que han conquistado C Van a venir para acá Para el centro Van a venir para acá Y... Y entonces lo que vamos a hacer es esperar aquí Que estos pingan para acá Y los podemos matar desde aquí Y quitarles lo que tengan Mira, son... Ya estamos... Ya son... Hay 28 nada más Con vida 28... Nosotros hemos 3... Mira 26... Nos quedan 23 que matar Que se maten ellos, hombre Que se maten ellos Que se maten ellos Ay... Sí... Muchos... Y nosotros tampoco tenemos mucha munición Yo tengo 20... 40... No, tengo... Tengo... Tengo palametreadores... Tengo... Tengo 40 balas Tengo balas para la Franco ¿Tú tienes una Franco tirada? ¿Tú tienes una Franco tirada? Vale, vale... Porque tengo aquí... De... De munición... Si este chico... Yo no sé si lo tiene... Porque claro... Este tío está a su bola... Yo no sé cómo... Y no sabemos quién es... Y... Deja que se vaya a pagar... Mira, viene un helicóptero El helicóptero ahí... Míralo... Mientras lo vean a él... Lo cojan de señuelo... No lo cojan a nosotros... Mira el helicóptero... Mira... A ver... A dónde se cierra ahora... A ver... A ver... Mira... Ya se está viendo tiro... Mira... Mira... Estamos justo en el centro... Nos podemos quedar aquí todavía... Nos podemos quedar aquí tranquilitos... Deja que se maten ellos... Deja que se mate nadie... Deja que se quede aquí... Tranquilos... Incluso podemos movernos... Un poquito más abajo... Espérate... Mira... El chico está ahí... Mirando para acá... Escondido también... Escondido las plantas ahí enfrente... Ah... Está ahí arriba... Ahora esperamos... Que se cierre el círculo otra vez... Vamos... Y esta vez sí tenemos que movernos... Esta vez sí vamos a tener que movernos... Eso... Oye... Porque el círculo se va a cerrar en otro lado... A no ser que se cierre... En nosotros... En donde estamos nosotros... Entonces ya nos quedamos aquí... Y no nos movemos... Yo imagino que se va a cerrar... Hacia donde está el búnker... Aquí... Que está ahí en la esquina... Tú mira... Mira... Pon el mapa... ¿Sabes cómo se pone el mapa? Apreta el botón... Centrar grande... Y mira... Ves ahí un punto... Un cuadradito... Grande... Más o menos... En el centro ahí... Con un camino... Ahí... 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 Empezando a cerrarse otra vez... Ellos estarán cogiendo armas mejores que el nuestro... Pero... Mira... 21 tíos... Y nosotros todavía estamos aquí... El pibe... Por lo visto... Nos ha entendido... Porque mira... Está el pibe ahí... Ahí esperando... Ahí viene el helicostro otra vez... Si... Le echaría gasolina... Porque eso... La gasolina dura muy poco ahí... Ahí viene... Mira... 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 Ahí se aterriza... Para cargarnoslo... Tío... Mira... Viene para acá... Aterriza aquí... Vamos a cargarlo... Si... Ya... 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 Tampoco... Aterriza ahí... El tío se va a poner... En la torre... Acuérdate... Y viene un coche por este lado... Un vehículo... Es verdad tío... No me acordaba... Verdad... Lo tengo... Si... Tengo un lanzaranada... Si... Un lanzaranada... Es lo que tengo... No te preocupes... Si... El fuego está aquí detrás nuestra... Ya... A ver... A ver hasta dónde se mueve... Vamos a ver hasta dónde se mueve ahora... Círculo... Míralo... Mira... Lo otro lo dije... Lo otro lo dije... Y... Tenemos que ir así allí... Lo voy a marcar... Mira... El pibe lo marcó en rojo... Está bien ahí... Pero yo... Yo me iría un poquito más allá... Vamos... Si... Vamos... Bajando por aquí... Estoy delante del rojo... Mira... Fíjate en el rojo... Guíate para el tío rojo... No... Eso no es un helicóptero... Eso es... Una de estas... ¿Cómo se llama? Chaval... Aquí hay unos árboles... Que nos van a venir... De perilla... A ver... Ah no, no... Tenemos que seguir así allá... Hacia aquí... Hacia aquí... Hacia el círculo... Mira... El círculo está aquí... Vale... Ya estoy dentro del círculo... Pedro... Aquí... Nos metemos aquí... En los árboles estos... Escóndete por aquí... Estoy mirando las casas aquellas... Allá abajo... Pero yo no me atrevo a ir... Porque si nos vamos allí... Nos vamos a bromar a trincar... Esta es buena zona para esconderse... El del rojo tío... Es que no se agalla ni para Dios... Tío... Mira... Aquí arriba hay un sitio bueno... Estás ahí debajo del árbol, ¿no? Yo estoy aquí arriba... Yo estoy aquí arriba... ¿Tú qué estás ahí? Mira... Allá enfrente están las casas estas... Pero todo el mundo va a ir a las casas... Se van a meter dentro... Y nosotros vamos hasta aquí... Ocho vivos... Quedan ocho con vida tío... O sea... Que quedan... Quedan dos patrullas... Dos o tres patrullas... No quedan más... Quedamos nosotros y ellos... Se están disparando entre ellos... Estamos justo en el límite... Vamos allí... Aquí... Hay los árboles aquí... Aquí... Vale... Quédate ahí... Ahí estamos... Ahí estamos de puta madre... Tú quédate ahí... Yo me quedo aquí... Coño... No te muevas de ahí Vamos a quedarnos aquí Estamos justo en el centro Joder Ahora, se desconecta de jodín tesné, coño Y precisamente cuando va a terminar la partida, tío Mira, quedan siete Quedamos nosotros tres y cuatro más Sí Sí En las casas seguramente se van a meter Si no, todavía no, a ver, ya está cerrando Ya está cerrando, ya Ya está cerrando, y estamos nosotros justo en el centro Agüita ahora, agüita ahora Y seguimos en el centro Escucha si hay pasos por ahí, a ver Mira, el pibe se puso con nosotros aquí Márcalos si los ves, márcalos si los ves Yo estoy mirado para allá así, para que quede la gafa Bueno, ya no queda esa roja ya, se la comió ya el fuego Vale, sí, sí Y nosotros Escucha Me están disparando ya entre ellos Mira, quedan seis Quedan seis, quedamos tres y tres más Espero que no sea una patrulla, tío 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 Tú tranquilo, tú no te mueves de ahí Este fue el truco que yo hice el otro día y funcionó Ahí viene el fuego, el fuego se está acercando más Ellos tienen que moverse, seguro Ahí estoy yendo paso ya En la RADM Por detrás suya, detrás suya Maté a uno ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Ganamos la partida, tío! ¡Ganamos la partida! ¡Tómalo! ¡Tómalo! ¡Ganamos ahí! ¡Míralo! ¡Somos los mejores, tío! ¡Tómalo! ¡Ganamos! ¡Segunda partida ganada! ¡Ganamos! 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 ¡Ganamos una partida, tío! ¡Ganamos una partida! ¡Ganamos! Gracias.